La Mera Punta del Tren No quiere pegar a mi mujer, porque para el baile me voy Pero ella no sabe que, que bien que me burto yo Pero ella no sabe que, que bien que me burto yo Y grita te juro que, nunca si temprano estoy Y grita te juro que, nunca si temprano estoy Desde la Argentina, para todo el mundo Con sabor Oye ve, anuelita mía Poniéndole sabor a las mezclas Luis Cárdenas DJ Mezclando Luis Cárdenas DJ Los Mega Mezclas Manuela me voy mañana, me voy por la madrugá Manuela me voy mañana, me voy por la madrugá Manuela blanquea la ropa Que tú eres miễnceki amá Manuela blanquea la ropa Que tú eres mi prentamá Manuela blanquea la ropa Anuelita blanquea la ropa Desde San Luis, Potosí, México Luis Cárdenas DJ El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ La miga mezcla Cumbia Con el DJ Luis Cárdenas Mezclando Música Ando re loco Mirado en el baile Llorando en la calle ¿Por qué me dejaste? Ando re loco Ando re loco Yo sigo grabado Con esos pechotes Ando llorando Por esa mujer De aquí se la quiero No lo olvidaré Por más que lo intente No puedo olvidar Porque esa mujer Me tiene que amar Ando re loco Por esa mujer De aquí se la quiero No lo olvidaré Por más que lo intente No puedo olvidar Porque esa mujer Porque esa mujer Me tiene que amar Todavía la quiero Todavía la amo Porque tanto la quiero Yo sigo grabado Todavía la quiero Todavía la amo Porque tanto la quiero Yo sigo grabado El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Sonido, efecto Que sabrosa está la cumbia Todo el mundo está contento Es la cumbia que resumba Me motiva el movimiento Ya llegó Ramona La morena caderona Saben que esa negra Con la cumbia se emociona Zúmbale compadre Que se escuchen los tambores Voy a echarle un trago Pa' brindarle mis amores Sí, 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 sí Óyelo Óyelo Zúmbale compadre Pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre Pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre Pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre Que este ritmo está picoso Zúmbale compadre Pa' que baile la Ramona Zúmbale compadre Pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre Pa' que sienta lo sabroso Zúmbale compadre Que este ritmo está picoso La máxima autoridad de la música Esquilada Luis Cárdenas DJ Marca efecto Zúmbale compadre Zúmbale compadre Zúmbale compadre Se prende la pista Se prende la pista Se prende la pista Se prenden las mezclas Baila cumbia Con Luis Cárdenas, DJ No quiere la gente Ay, lo dice la gente Pero le gusta la gente Ay, lo baila la gente Quiqui de quipico Quiqui de quipico Quiqui de quipico Arriba la topla Maní pico A mí que me importa Ay, yo vivo mi vida A mí que te importa Pero tú vives tu vida Quiqui de quipico Quiqui de quipico Quiqui de quipico Arriba la topla Maní pico Quiqui de quipico Quiqui de quipico Arriba la tabla magnífica Tampones Radio Cumbia Mezclando Luis Cárdenas DJ Ay, no salía, te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté Toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país Ay, no salía, te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté Toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país Buena música y buenas mezclas Luis Cárdenas DJ El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que yo te amaba Y eso no te ha importado Y ahora te estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Y ahora te estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Por un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Por un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Mátame esta tristeza 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 Nadie mezcla la música como Luis Cárdenas DJ No me pasó, me bailó y me gozó Por toda la calle, el barrio abajo Por mi madre que no me cantó Es que baila y goza bonito Me da dolor en la cumbia Es que baila y yo no me agito Me da dolor en la cumbia Es la mano que te vela Me da dolor en la cumbia Cumbia, 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 cumbia Me da dolor en la cumbia Cumbia y sabor con el único DJ que te pone a bailar Luis Cárdenas DJ Que sabrosa está mi cumbia Que todos quieren bailar Todos mueven la cintura Y los hombros sin parar Esa rosa está mi cumbia Que todos quieren bailar Todos mueven la cintura Y los hombros sin parar Esa rosa se medea Esa negra salenaza Va moviendo las caderas Bonitas y estremorosas Esa rosa se medea Esa negra salenaza Va moviendo las caderas Bonitas y estremorosas Orlando y tu gente De nuevo presente Nachito Rodrigo Entornamesas, Luis Cárdenas DJ Esa rosa la negra se medea Be sabrosa La negra se medea Que sabrosa Be sabrosa La negra se medea Que sabrosa Bailando sin igual Esa rosa la negra se medea Que sabrosa Que te invito a bailar Que sabrosa La negra se medea Que sabrosa Y nos hacemos tan Gracias por ver el video Gracias por ver el video